¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y por fin me encuentro aquí en Sevilla, en mi casa de nuevo, para poder grabaros este vídeo que es de compras acumuladas de cosméticos maquillajes y bueno deciros que esto lleva una eternidad aquí pendiente de grabarse pero por un motivo o por otro tampoco lo he hecho antes así que me he sentado un ratito y por fin vais a tener vídeo nuevo en el canal. Antes de seguir me gustaría mandar desde aquí un saludo a mis cómplices de trabajo porque después me regañan y me dicen que hay que ver que no los saludo. Así que queridos compañeros, los vinianos, ¡Hola! Lo primero que os voy a enseñar es algo que lleva conmigo casi que desde navidades por enero así me llevó y es esta base de maquillaje de aquí. Esta base de maquillaje de aquí es la base Face & Body de Make Up For Ever en el tono 34. Os la voy a enseñar. Yo ya había usado esta base y la verdad que estoy súper enamorada del acabado de la Face & Body. Fui usuaria de la de Mac y después probé esta de aquí de Make Up For Ever y deciros que yo me quedo con esta. Me gusta mucho más porque la textura me resulta más agradable la piel, se funde muchísimo mejor y no me transfiere como me pasaba con la Face & Body que era como que se quedaba demasiado húmeda la piel y no terminaba de absorberse. De todos modos, si estáis interesados o interesadas en una review o comparativa entre ambas bases porque no sabéis cómo es una y cómo es otra, yo hice un vídeo que os lo voy a dejar por aquí arriba para que podáis ir a verlo y así tener un ponión un poquito más genérica y digamos más fundamentada sobre cómo son estas bases, en qué se diferencian y demás. El acabado es muy natural, es un acabado jugoso pero para mi gusto este es mejor que la otra pero eso ya cada uno es mundo. Yo tenía el tono 32, lo compré aquí en Sephora pero es que resulta que en Sephora nos han quitado los tonos, casi todos los tonos de la Face & Body y han dejado solamente 4 tonos. Como comprenderéis, 4 tonos para todas las personas que somos en el mundo, pues es casi imposible. En otros países hay infinidad de tonos y en Madrid y en Barcelona, en la Pro, la tienda profesional, pues se han quedado con bastantes más tonos. Entonces, ¿qué hice? Pues que tengo una amiga que me ha hecho el favor y me ha mandado la base desde Madrid, ¿vale? Porque en Madrid tenéis por Gran Vía, por una calle ahí por atrás, pues la tienda de Make Up For Ever y nada, que viene desde allí es el tono 34. Así que ahora ya cuando empiece a coger colorcito, a ver si es posible, que estamos en primavera y sigo muy pálida, pues empezaré a utilizarlo, ¿vale? La he cogido ya de cara al buen tiempo. Otra cosa que os voy a enseñar ahora es algo que no me gusta nada de nada. Al ser acumulado ya, pues hay cosas que la mayoría de las cosas las he probado. Entonces, pues si me gusta o no me ha gustado y demás, pues os puedo comentar un poco. Fui a Primor y en una de las compras que hice, pues cogí este aceite de argán que había, que realmente no aposté mucho por él porque creo que costaba un euro con 50 o algo así, fue muy, 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 muy económico, pero bueno, quería probarlo y demás. Primero, no me convencía que la consistencia es súper, súper líquida, entonces ya me da un poquito que pensar. El color es raro también, pero bueno, yo tampoco he utilizado nunca aceite de argán así, digamos, puro, o digamos directamente el aceite. Y lo probé, es de Taiyong, la marca esta de aquí, es muy económico, tampoco le puedo pedir pelas a los humos, pero me ha decepcionado bastante. Lo he utilizado para las puntas y se queda en las puntas asquerosa. Es que parece que está el pelo sucio. Se queda pelmazado cuando no termina de secar y se queda ahí como si estuviera sucio el pelo. Pero es asqueroso, mirad lo que lo he utilizado, lo he utilizado, le he dado como tres oportunidades y viendo que es que la sensación que me deja después y el aspecto es horrible, pues como que no. Así que esto no lo recomiendo nada. Así que si alguna de vosotros lo habéis tenido o le podéis encontrar otro uso y os ha ido bien para algo, pues si queréis déjamelo por los comentarios porque de momento estoy... Ese mismo día dando una vueltecita por Primor por la sección que tienen así alrededor de la caja, la que hace siempre que pequemos en algo y que piquemos, señores de Primor, que los hacéis queriendo, me dejaron esto de aquí allí cerquita y yo que soy adicta a los olores dulces, soy súper empalagosa. Quien me conoce sabe que me encanta el olor a vainilla, todo. Cuanto más pegajoso el olor, más dulce y todo, pues empalagoso muchísimo mejor. Y esta de aquí pues es de vainilla y galletas y es un spray en plan... para echártelo así y refrescarte y huele a natilla, a galletas, a pastelería. Me encanta, es una cosa que me encanta. Y la verdad es que viene muy bien para echártelo así y darte pues aroma. No sé, es una tontería, pero me gustó bastante. Y el precio de esto... el precio 1,50€ también. Y es de aptitud y el bote es precioso. Lo siguiente que os voy a enseñar es una reposición, pero yo os voy a enseñar el antiguo porque la reposición la tengo en el pueblo, en Caucí, y es del agua micelar de ByFace. Me encanta este agua de micelar, de hecho he vuelto a pedir otro bote para casa porque lo tengo ya gastado y viene en camino, pero es que si no grababa ya el vídeo pues se me iba a hacer esto un mundo y no lo iba a subir hasta saber Dios cuándo. Y este agua micelar ya lo conocéis muchísimo, yo ya lo he sacado una vez, trae 500ml y yo sigo repitiendo, ya creo que es como el tercer o cuarto bote que compro y me gusta mucho, tiene un precio muy bueno porque, bueno, aquí ya está borrado pero creo que son 2€ y pico, no llega a 3€ y tenéis medio litro de agua micelar que va genial. Yo lo utilizo para desmaquillarme y obviamente después me lavo la cara o utilizo un gel también porque me deja la cara un poco pegajosa y el desmaquillarte no implica que después te tengas que lavar la cara, obviamente. Entonces me gusta bastante, incluso algunas veces que te duchas y caes más recto de máscara de pestañas pues después me doy una pasada con el algodón y listo, efecto de ojo de panda que se quita y nada, me gusta muchísimo. Ese mismo día pues compré este gel de aquí, el gel de Diadermin, es un gel limpiador que se lo vi a mi amiga Patri Wall desde aquí, un beso a mi Patri y nada, me encanta, la verdad es que ella hablaba muy bien de él, yo he comprado el de pieles normales mixtas, el del taponcito este rosito, es un tapón que se gira así que súper bien, que para temas de viaje y demás no se derrama, es un gel bastante así espesito y lo que me encanta es que no necesita aclarado y realmente no lo necesita, es decir, algunas veces algunos productos nos dicen que no necesitan aclarado y es mentira porque, vale, no lo necesita, pero si te deja la piel pegajosa te tiene que quedar con la piel pegajosa y a mí eso no me gusta. En este caso, esto de verdad que es que no necesitáis aclararlo, así que yo utilizo el agua micelar, me enjuago y utilizo después este gel para terminar de limpiar el rostro y me encanta la sensación que deja. Y el precio es de 2,99 en Primor y trae 200 mililitros y esto la verdad que me encanta que en cuanto lo termine voy a repetir, lo estoy utilizando desde entonces y mirad, va por aquí esto, telita para gastarlo, pero vamos, genial, se ha incorporado a mi rutina. Otra de las cosas también de cuidados y demás es que, cómo no, he escuchado hasta la saciedad esto, ni vea bajo la ducha. Vosotras no lo habéis escuchado, lo he visto por todos lados, lo he visto a YouTube súper famosas aquí, lo he visto en los anuncios, lo he visto en todos lados, en revistas. Pues cómo no, yo también quería probarlo y cuando lo vi allí en Primor, mentira, no lo vi, lo busqué, ni dije vamos a probarlo. Y la verdad que para mí ha sido una decepción. Y oye, me voy a explicar, no significa que no lo utilice, no significa nada de eso, pero es que realmente dice en el anuncio que sin sensación de ojos de panda, y eso es mentira, es mentira, o por lo menos para mí no funciona así. Yo me meto en la ducha maquillada, utilizo esto que dice que hay que utilizarlo en seco, lo utilizo, me lo esparzo por toda la cara, doy en la pestaña, todo. Me enjuago y yo no me veo en la ducha, pero cuando salgo tengo todo esto de ojos de panda y sigo después, tengo que utilizar mi agua micelar, tengo que utilizar el gel, después lo utilizo porque me da la sensación de que no me ha limpiado, o por lo menos con los ojos y las máscaras de pestañas no puede. Este es el de piel normal, me parece que tenéis otro de piel grasa, pero como yo no tengo ya la piel tan grasa, pues evito utilizar ese tipo de productos para que no me reseque demasiado, y el precio es 4,99, que oye, que no es que sea súper caro, pero es que realmente para mí no vale nada la pena. Trae 150 ml, pues ya os digo, no me gusta nada de nada. ¿Qué más? Repuse mi hidratante facial, que es esta de aquí, de la Roche Posay, ya utilicé un bote y lo gasté este, es el segundo que está gastado y viene otro de camino, y nada, que me encanta, la verdad es que es un hidratante muy ligerita, esta es para, se llama hidrán, 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 liger, o como se quiera pronunciar, y trae 40 ml, es sin parabenos, para pieles sensibles y demás, y de la Roche Posay, confío mucho en esta marca, ya os digo que me ha ido muy bien y sigo repitiendo, para mi gusto, para traer 40 ml, yo es que me la bebo, es que me la bebo, yo no sé por qué me dura tan poquísimo, es verdad que el botecito es pequeño, pero bueno, es que la CC Cream que uso también tiene 40 ml, pero me dura mucho más que esto, esto me lo bebo, pero sigo utilizándolo. Continuamos con Primor y repuse también, va de reposiciones este vídeo, es verdad que he repuesto muchas cosas que sé que me gustan y las voy a seguir utilizando, y repuse el Master Drama, el Col este de aquí, de Maybelline, el Col Liner, yo creo que de Master Drama hay distintos tipos de lápices, pero bueno, este es el Col, a mí me encanta, este lápiz se desliza súper bien por la línea de agua, que es sobre todo para lo que yo lo utilizo y no se mueve, yo lo utilizo sobre todo en la línea de agua superior y también es verdad que para diario pues lo utilizo en la línea de eyeliner normal, a ras de pestañas, y es muy cremoso, pero cuando se fija no se mueve, así que a mí no me da problemas de que se me transfiera, ni nada, de nada, de nada. Es verdad que alguna vez sí que cae un poco por aquí abajo por el pliegue y demás, pero vamos, súper bien, y el precio de esto no lo tengo por aquí, pero creo que sobre los 4 euros aproximadamente, Master Drama de Maybelline. Y sigo con Primor, esta compra se ha sido más reciente y me he lanzado a probar las mini Power Puffs de W7, ¿vale? Yo tenía ganas de probar una pujita para el corrector, pero yo me niego en rotundo a comprar nueva de Beauty Blender. Ya yo tuve mala experiencia con la Beauty Blender grande, no digo que sea mala, que era muy buena, pero realmente después conseguí la Perfect Blender y me hace la misma función, entonces es una tontería gastarme lo que vale la Beauty Blender grande. ¿Qué pasa? Que si veo una tontería gastarme en la Beauty Blender grande lo que vale, en una que es un mojocito así de pequeño, pues realmente no voy a pagar lo que valen tampoco. Así que cogí esta de W7 y os enseño esta porque está limpia. Así que cogí esta para probar y la verdad que me está yendo bien, me gusta bastante, cuando se moja se pone un poco más grandecita, bastante más grande la verdad, y lo utilizo para difuminar el corrector y demás. Y el precio de esto fue de 2,99, vienen dos mini esponjitas y me gusta bastante, la porosidad en sí de la esponja, a mí me gusta. La Beauty Blender chica no la he probado. Más cosas de Primor, todo es de Primor parece, pero no, hay más cosas de otro sitio. Y es que repetí también con la CC Cream de Bujoala, 1, 2, 3 Perfect, ya sabéis que esta también la tenéis en base de maquillaje, pero bueno, yo no había utilizado nunca, miento, había utilizado una vez una CC Cream, pero en formato crema, así como mousse. Y bueno, quería una líquida, escuché hablar maravillas de la CC Cream esta, la probé, me ha encantado, y he vuelto a repetir con otra más. El único problema y inconveniente es que le dé a esta CC Cream, porque la verdad es que cubre muy bien, te deja un acabado muy natural, para diario, me gusta bastante porque te neutraliza las posibles imperfecciones que puedas tener de rojece y demás. El único inconveniente que le dé a esta CC Cream es que solamente hay 4 tonos. Hay un tono por debajo de este, que es el 32, está este que es el 32 que es, digamos, con su tono amarillo, hay uno con un su tono rosado, y ya después el más oscuro. ¿Qué pasa? Que este es bastante clarito, y ahora en invierno muy bien, pero ya cuando, ahora, o sea, antes en invierno muy bien. Ahora que empieza a llegar el buen tiempo, preveo que se me va a quedar muy claro, pero el problema es que el siguiente por arriba, o sea, el siguiente que viene, que le sigue, es muy rosado, y eso no me va a mí bien. Y el siguiente con su tono amarillento es muy, muy oscuro, y entonces estaría bien para verano, pleno verano, pero ahora mismo no. Bueno, entonces, me he arriesgado y he vuelto a pedir otro del mismo tono, y bueno, ya lo subiré con unos polvos de sol que también me he perdido, que ya os enseñaré en el próximo vídeo, y nada, a ver qué tal, a ver si lo puedo ir modulando, porque es que el de arriba se me queda súper oscuro, y el rosa la cerdita pegue, así que, nanay. Lo siguiente que os voy a enseñar es de Kiko, de cuando estuve trabajando en Kiko allá por Navidades, me lo cogí, pero creo que no lo he enseñado todavía en ningún vídeo, y es que realmente merece la pena una barbaridad. Quiero enseñaros la en la acción para que la veáis, y es la máscara de pestañas esta de aquí, la que tiene un formato así raro, que se llama Extra School, y la tenéis en modalidad waterproof, y no waterproof. Yo estando trabajando allí, le eché el ojo, vi que se vendía, que venía mucha gente pidiéndola, porque resulta que Vicky Martín Berrocal dice que utiliza la máscara de pestañas esta, pero en modalidad waterproof, entonces había mucha gente que venía pidiéndola. Y yo viendo el gupillón y demás, y diciendo que era la que más volumen daba, empecé a probarla y quedé alucinada. A mí me encantan los pestañones, yo además tengo pestañas, y yo desde que estaba allí me la pillé, y era la que me ponía todos los días, y todo el mundo me preguntaba, ¿qué máscara de pestañas utiliza? Lleva pestañas postizas y yo, ¿no? Es esta máscara de pestañas. Y la gente, bueno, es que tú tienes pestañas, y le decía, sí, tengo pestañas, pero realmente esta máscara de pestañas es increíble. Se la probaba la gente y se la llevaba. Yo no digo más. Ustedes de probarla, porque merece mucho la pena. El gupillón es un poco raro, tiene así la forma curva arriba y abajo, o sea, por todo el gupillón, y bastante gordo. A lo mejor al principio cuesta un poquito de trabajo hacerse a él, pero la verdad es que merece la pena aprender, porque dejan unos pedazos de pestañas increíbles. No caen restos, os digo que llevo con ellas, pues desde diciembre abierta, y todavía sigue en uso, así que la fórmula estaba muy bien también desde el principio, desde el comienzo que la abrí, que hay otra máscara de pestañas que está súper líquida, y no nos gusta cuando empezamos a utilizarla, con esta no me ha pasado, y la verdad es que, bueno, todavía aquí queda máscara de pestañas para rato, y la fórmula estaba estupenda, pero en cuanto a eso, una reposición, no tiene nada que envidiarle a la de Too Faced, a la Better Than Sex, y con esto, y un bizcocho, lo he dicho todo. Siguiente cosa que os enseño, son dos compras de Sephora, que hice aprovechando un 20% que hubo, el último 20% que hubo en Sephora, y me cogí algo que tenía muchas ganas, una de las cosas es lo que llevo en los labios, que es este labial de aquí, de Kat Von D, es el Bauhaus, y es este tono tan divino de aquí, color así, no sé qué color es este, casi que, borgoño no es, porque es más rosado, es súper especial, da una alegría a la cara, increíble, me encanta como es la fórmula, yo ya tenía el Lolita, y me decanté también por este, porque es un color que voy a utilizar muchísimo, y que utilizo muchísimo, hace unos dientes muy blancos, y me encanta. Y lo siguiente que cogí, que le tenía muchas ganas, mi primer producto de Nars, me he estrenado con Nars, me he estrenado, y he cogido el famoso Hot Sun, es un iluminador, un iluminador líquido, que ahí parece muy grande en pantalla, pero no os engañéis, que es pequeño, que cuando yo lo tuve en mi mano dije, y tan chico es, si estoy harta de verlo en los vídeos, y parece más grande, pero que va, es pequeñito. Es un iluminador bastante sutil, es decir, por lo menos yo soy de iluminador escantoso, y es un iluminador que deja un espectro como mojadito en la piel, creo que para verlo no va a quedar genial, y sobre todo lo he cogido, pues para temas de eventos, de maquillaje más así, más curradito y demás, obviamente para el diario, como que no, pero la verdad que es un color muy muy bonito, os lo voy a enseñar, aunque estaréis ya hartos y hartas de verlo, os lo voy a enseñar, ahí lo tenéis, se funde muy muy pero que muy bien con la piel, y como veis, el resplandor que deja es bastante natural, es como un brillo natural de la piel, para fotografía y demás, creo que va a quedar súper bien, y bueno, siempre le podéis aplicar encima, pues otro más potente, pero es súper natural. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo, espero que os hayan gustado las compras más recientes, y las mini rubios que he hecho de algunas cosas, ya que me ha dado tiempo hasta probarlo, después de tanto tiempo sin grabar, y nada, nosotros nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los que estáis ahí desde el principio, millones de gracias, y nada, nosotros nos vemos en el próximo, un beso muy fuerte, y hasta luego.